Buenas amigos de Stasis Una nueva función que tienen los usuarios Nick Verde, colaboradores y uploaders es que pueden editar sus propios mensajes Aquí algunos pequeños tips para que puedan editar más fácilmente sus mensajes Bueno, cuando tienen su mensaje direccionado a la vista desde ahora pueden ver un nuevo botón que se llama Editar Tema Ustedes hacen clic en el Gain y entrarán al modo de edición Algo que les puede ayudar es este botón de acá que es, comienza la edición mejorada en línea Ustedes la presionan y verán inmediatamente como va a quedar el mensaje finalizado es decir, con los colores negritas, destacado por ejemplo no le aparecen los códigos y aquí abajo pueden poner la razón por la que editan el tema si utilizan estas flechas pueden agrandar la zona de edición para un mejor visualizado igualmente si ustedes colocan una imagen la verán inmediatamente insertada acá lo que ayuda bastante a la edición ahora, elige este mensaje porque tiene imágenes adjuntas por lo tanto para editar esas imágenes deben hacer lo siguiente ir al modo avanzado igualmente si ustedes desean cambiar el título de un mensaje aquí les aparece el título del mensaje ustedes pueden modificarlo ahí ahora igual como ustedes agregan un un archivo junto a una imagen utilizan el clip en el caso de los software que lo permiten para editar esto ustedes hacen clic aquí donde dice gestionar archivos adjuntos y les abrirá la nueva ventana de los archivos adjuntos si es que ustedes quieren modificar alguna imagen primero deben quitarla una vez quitada la pueden volver a subir el método de subida es el mismo de siempre así que no hay mayor problema no pueden quitar las imágenes que ustedes desean y subir más si lo requieren una vez que ustedes hayan hecho todos los cambios que desean igualmente pueden hacer la vista previa y guardan los cambios ahora si ustedes desean saber el número de el link directo a este mensaje es muy sencillo ustedes sobre el número del mensaje cada mensaje tiene su propio número identificatorio número 2 número 3 simplemente hacen clic derecho sobre el número y copian el link copia la ubicación del enlace si ustedes ven llegan directamente al mensaje individual solamente este solamente este para volver al tema principal hacen clic aquí donde sale el nombre del tema y vuelven al tema principal como ven es muy sencillo espero que disfruten estas nuevas mejoras hasta otra oportunidad gracias